Y ahora sí, lo que les quería comentar, el tema que seguramente va a ser el tema del día y se va a extender por varios temas, es un audio que se viralizó y que grabó el exdirector nacional de Energía, Ramón Méndez, fue director de Energía durante el gobierno de José Mujica, es una de las figuras importantes del Frente Amplio, a tal punto que fue coordinador de programas y contenidos de la campaña de Daniel Martínez, la campaña presidencial, fue el jefe de los equipos técnicos del Frente Amplio en la campaña presidencial y en buenos tramos de la campaña fue vocero de la propia campaña. Bueno, quizás a ustedes algunos ya lo recibió en su teléfono y a otros lo estarán por recibir o por conocer ahora. Es un audio que se viralizó en el cual hace unas críticas muy duras tanto al gobierno, pero sobre todo al grupo asesor científico honorario que está asesorando al gobierno en cómo manejar la pandemia. Méndez dice ahí que el grupo asesor científico honorario le hace los mandados al gobierno, tiene una acusación grave sobre Rafael Radia, al cual dice que como parte de sus favores está recibiendo financiamiento para un laboratorio que quiere montar, alude al grado de parentesco de hermandad entre el Paganini ministro y Paganini integrante del GACH y otra serie de acusaciones entre las cuales termina por decir que la pandemia está fuera de control y que no se nos dice nada. Vamos a escuchar este audio que se viralizó de Ramón Méndez, el exdirector nacional de energía. La conducción del GACH, el Rafa Rad y el Pino Paganini y Cogen, lo que está pasando es que están haciéndole los deberes al gobierno. El Rafa me cuesta mucho, es siglo, es un amigo mío, pero realmente está todo el mundo muy molesto con lo que está haciendo. Arregló un gobierno que le está pagando un laboratorio que hace tiempo le está buscando, son 60 millones de pesos por año que le van a dar durante varios años. Y por otro lado, bueno, el Pino es el hermano del ministro, Omar Paganini, el otro también es el gobierno. Entonces, no están diciendo realmente lo que está pasando. Primero, están cerca del 30% de personas que han perdido el libro epidemiológico, no empezaron todavía ni siquiera a capacitar, supuestamente, los nuevos rastreadores. En el camino de decir que manejar la opinión pública en el sentido del mensaje, el relato, es que el problema es que la gente no hace lo que tiene que hacer, que la gente no se cuida, entonces colocan la gente la responsabilidad y se lavan las manos. Yo no quiero estar en el lugar del gobierno, no es que quiera con esto hacer línea del árbol caído, pero evidentemente ya tienen que adoptar alguna medida tipo de alcance a los europeos como para aplanar la curva durante 21 días, es lo que recomiendan los expertos, pero por ahora no parece muy dispuesto. Bueno, y todo el equipo de desayunos informales ha estado trabajando en las repercusiones de este audio, contacto con gente del gobierno, del GACH y del Frente Amplio. Por el lado del gobierno, cayeron muy mal estas declaraciones, de algún modo refuerzan una idea que tienen algunos integrantes del gobierno de que en el Frente Amplio hay gente que no está como para ayudar, como para colaborar. En el GACH cayó también, por supuesto, muy mal. Rafael Rady nos dijo que estaba en contacto con sus abogados. El laboratorio al que alude Ramón Méndez, según nos explicaron, es un proyecto que se empezó a trabajar en el gobierno pasado, que tiene el financiamiento del BID y que es un acuerdo que, como decíamos, ya está gestionado desde antes, que todavía no se firmó y que falta firmarlo y cuando se haga se va a hacer con la UDELAR, no con un laboratorio en particular. También tenemos repercusiones del lado del Frente Amplio. Sí, da la impresión, Leo, que se va a tratar de bajar un poquito el perfil del tema. Lo consultamos al senador Alejandro Sánchez del MPP y nos contestó, lo escuché sin saber de quién era, ayer circuló bastante. Mi opinión es que necesitamos generar un espacio de diálogo y trabajo multipartidario, porque de nada sirve continuar agregando suspicacias. Dado el momento en el que estamos, corresponde que todos pongamos el hombro. Así, tener información de primera mano y además construir propuestas y medidas con mayor respaldo político y social. Y ayer justamente consultaba para el país a varios integrantes del Frente Amplio y me decían que la idea de ellos era tener más participación en lo que son las medidas de gobierno. Hay un poco de molestia también a nivel del Frente Amplio porque se están enterando por la prensa de lo que está pasando. Es decir, se enteran en las conferencias de prensa y dicen, bueno, nosotros como partido político necesitamos tener también información de primera mano de lo que está definiendo el gobierno. Y bueno, si bien es muy tempranito y este audio ha empezado a circular ayer de noche, creo que no va a caer nada bien en el Frente Amplio que había tenido declaraciones bastante moderadas en cuanto a no salir a pegarle al gobierno. No, y parecía que estaba en un buen momento también, ¿no? La Intendenta Carolina Cose, también como haciendo conferencias con el Ministro Daniel Salinas, plegándose a la estrategia del gobierno en cierto sentido, esto cae como partiendo aguas, ¿no? En ese sentido. Exactamente. Otro de los que consultamos fue al Intendente de Canelones, llamando Orsi, que nos decía, lo escuché, cualquier opinión mía sobre este tema no aportará absolutamente nada, nada sobre el tema central, que es la crisis epidemiológica. Hoy hay congreso de intendentes, ahí buscaremos estrategias en base a acuerdos, elemento único necesario para enfrentar lo que se nos viene. Y Orsi ponía en mayúscula en el mensaje la palabra acuerdos, ¿no? Es decir... Que quieren bajar el perfil. Es decir, en línea con lo que decía Valeria. Pero acá también me parece que hay en... Como no hay una posición única en el Frente Amplio, porque será un tema que tendrán que laudar. Es más bien un tema de estrategia, ¿no? No salir a pegar porque, bueno, no queda bien dividir en medio de la pandemia. Sí, pero más de la estrategia, el audio de Méndez tenía acusaciones concretas, que, bueno, como decían la gente del GATS, están en manos ahora... Fueron desmentidas. Desmentidas y en manos de abogados. Vamos ahora a seguir con este tema, pero desde otro punto de vista.